Entonces no voy a mi casa tranquilo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que los otros moncomanes nos suda la coña y a tu padre no. Esa es la diferencia. Moncomar. Moncoquel. Tú eres el moncoquel. Moncomar. Gaviota perfumada, eres un gaviota perfumada. Técalas chiquitas. La mamá está de voluptio. La mamá está de voluptio. La mamá está de voluptio y tú no. El nene no va a ser de voluptio. Vamos a que está de allí. ¿Cómo que no? Vamos a procesar. No, papá. No, papá. Contigo no, papá. No, no, no. ¿Cuál es el papá? Sí, con el papá sí. No, no, no. ¿Cómo que no? Mira, papá. No está, papá. Mira, búscalo.